¿Ningún canal? ¿Ningún dominical? Los medios de comunicación tradicionales han guardado silencio frente al escándalo político que desató el semanario Hildebrand en sus 13, que además incluía un audio de la presidenta del Congreso en el que amenazaba al canal de televisión ATV por criticarla. Hoy te contamos lo que los medios no quieren que te enteres, la reunión de congresistas en un hotel de lujo para planear sacar al presidente Pedro Castillo. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se reunió el pasado miércoles 9 de febrero en el Hotel Casa Andina en Lima con congresistas de oposición y ultraderecha para poder acordar un plan de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Hildebrand en sus 13 reveló que el evento estuvo a cargo de Gustavo Nakamura con el patrocinio de la organización alemana Friedrich Naumann. Esto no llamaría la atención si no fuera porque Nakamura ha sido parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en las últimas elecciones. Y la institución que dirige el Centro de Innovación de Políticas Públicas figura como uno de los proveedores de fuerza popular ante la ONG. ¿Coincidencias? Por su parte, la Fundación Friedrich Naumann dijo en un comunicado que la reunión se trató de un taller sobre crisis política en el Perú. Sin embargo, el semanario precisa que durante el almuerzo los legisladores hablaban sobre el número de votos que necesitaban para vacar al presidente Castillo. Así como de los artículos en la Constitución que necesitaría modificar para poder acelerar la salida del mandatario. En esa misma reunión también se encontraba Patricia Juárez, la congresista fujimorista que es presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. También estuvieron presentes el fujimorista Hernando Guerra, Alejandro Muñante y Jorge Montoya de Renovación Popular. Norma Yarrow y José William Zapata de Avanza País. Lady Camones de Alianza para el Progreso. Carlos Anderson de Podemos y Luis Arriolas de Acción Popular. Además, el periodista Eloy Marchand, quien se infiltró en el evento, puso al descubierto unos audios donde se escuchaba a María del Carmen Alba molesta porque el canal ATV difundió el maltrato que ella tuvo hacia una alcaldesa. Alba pretendía silenciar la crítica del medio en compensación de darles una exclusiva. Más adelante se le escucha a Alba amenazar con un supuesto plan cerrón para quitarle su canal de televisión. Yo le digo, oye flaca, que no la puedo actuación, ¿qué te pasó? Entonces, al menos con disculpas, a la larga, como un discípulo, se le digo, a mi le digo. Oye, yo quería pensar una otra cosa, que ya me lo encontré por tu respeto, pero yo pensé que era otro tema. No había entendido, entonces, resulta que Vanessa, o sea, escúchame, no posible que pase todo esto fregando. Domingo, favorita, así que no, ha pasado todo este tiempo, o sea, ¿ustedes de quién? Ahora, ¿quién me ataca? No es que yo soy, 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 o sea, se van a quedar sin miedo de tomar eso, porque ya, me han hecho con los expertos, no hay duda que el canserrón ya está, no hay un pérdice, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Betis, antes que a Cuarto Poder, ya, ya, me he peleado, el fin se me hizo conmigo porque he venido a calar y no hay bien, y resulta, y resulta que me están atacando, en vez de decir esto ya pasó y no ponen nada, pero la verdad que el fin, muy mal, pero no, mira, no es, no es cualquiera, porque si nunca, yo sé que es el primero, es el primero, que conozco, al esposo, a la madre mía, a la esposa, madre, por eso. Por estos audios, la Asociación Nacional de Periodistas ha expresado su rechazo hacia la conducta de la presidenta del Legislativo, quien pretende silenciar críticas de medios de comunicación. Por su parte, Margot Palacios, de Perú Libre, interpuso una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y los congresistas que participaron de esta reunión, por ser una infracción a la constitución política. La denuncia, que señala el plan como una acción conspirativa, ya ha sido presentada en Mesa de Partes y está a la espera de ser agendada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Y tú, qué opinas de esta reunión del Congreso?